Y estamos haciendo fuerzas para que sea la policía que nos colabore mucho en esta difícil gestión que es el control y vigilancia tanto de las vías como la infraestructura del municipio de Turbo. Hablando específicamente de los andenes, los corredores y los andenes aquí, porque vemos que son pocos los vehículos que se montan en los andenes, pero el que se monta se ve mucho, es muy notorio. Entonces no podemos decir que la gran mayoría, porque no es cierto. Pero los que se montan, los que montan los vehículos, los carros en los andenes, eso se ve muy feo. Dice mucho de nosotros como personas. Entonces nos tipifica en la zona como bastantes irresponsables y que no obedecemos las normas. Porque de cierta forma sí existe un desprecio hacia la norma. Y nosotros lo que buscamos exactamente es que la gente la acoja para bien, la tenga bien, tanto las señales como las infraestructuras y las normas de tránsito. Entonces nosotros buscamos es que todos, hombre, todos acaten, acaten y la respeten. Eso es lo que hemos buscado. Entonces a nosotros nos ha creado mucha dificultad. Hemos tenido muchos problemas con la ciudadanía. Cuando le decimos, hombre, por favor, baje el vehículo del andén, se nos vienen encima, nos quieren pegar. Ya han sido agredidos más de uno de los guardas, donde hubo uno que hasta fue apuñalado. Entonces nosotros ahí es donde queremos y exigimos el apoyo de la policía, que no nos está dando apoyo. Entonces llamado también a la gente que nos colabora en esto, hombre. Que no solamente los que tienen que cuidar y preservar la infraestructura, los andenes, las aceras, es la Secretaría de Tránsito. No, todos y cada uno de nosotros. Todas las casas que están apostadas sobre la doble calzada y sobre la vía 104. Tanto las casas familiares como los locales comerciales. Todos tenemos que cuidar y preservar eso. ¿Qué opina usted del parqueo de las motos en los andenes? No, muy mal, muy malo. ¿Por qué le parece? O sea, porque en los andenes es una parte donde transitan los teatones a pie, entonces es muy maluco siempre. Ahí en ese espacio pues todos van las motos, ¿no? No, pues me parece que no se debiera de parquear las motos porque es una vía para transiciar a las personas con discapacidad y las personas que están a pies. Sí, entonces me dicen el tránsito y son personas que no entienden lo que le están diciendo, el tránsito le están diciendo y entonces no entienden a las personas.